No traes una salida Y no puedes ver más allá de ti Te entercas con la misma rutina De vivir inocentir Es tan fácil querer Pero es difícil saber Cuando te amas Pero me tocó perder Y ahora tengo que tener Entre tus llamas Eres solo un sueño que no puedo olvidar Tan linda como el cielo Pero cruel como el mar Eres solo un ángel que no puede volar Y yo te corte las alas Y te vas a enfrentar Y yo te voy a enfrentar Es tan fácil querer Pero es difícil saber Cuando te amas Pero me tocó perder Y ahora tengo que tener Entre tus llamas No encuentro una salida Y ni siquiera sé Cómo entraste en mí Me dices que mi amor no combina Con tu forma de vestir Y yo te voy a enfrentar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video